Se acabó el dinero y también curiosamente Se acabaron mis amigos, ahora que ya no hay billetes Esa ya me la sabía, pinche bola de culeros Esas falsas amistades, desde siempre han existido Los amigos del dinero Ya lo dice el dicho, tanto tienes, tanto vales Pero no se me hace justo, deberíamos ser iguales Hasta en la misma familia siempre hay convencieros Hasta la amistad se pierde, entre hermanos y parientes Y todo por el dinero Y a ver, a ver, a ver, cuando vamos a aprender Que la vida es más bonita, sin envidias ni rencores Es dura la verdad, pero así es la realidad Se acabó la gente humilde, se acabaron los valores Y aquellos que te apoyan sin fijarse en lo que tienes Y nunca te dan la espalda en las buenas y las malas Esos sí son los mejores Y hay que tener presente Que el dinero nunca será más importante Que la amistad y la familia Y puro conseño Chicago Maldito dinero, cuánto daño nos has hecho Pero vieras cómo sirves, tengo que reconocerlo Puedes cambiarle la vida a cualquier ser humano Has dividido familias, has causado mil envidias Pero todos te deseamos Y a ver, a ver, a ver, cuando vamos a aprender Que la vida es más bonita, sin envidias ni rencores Es dura la verdad, pero así es la realidad Se acabó la gente humilde, se acabaron los valores Y aquellos que te apoyan sin fijarse en lo que tienes Y nunca te dan la espalda en las buenas y las malas Esos sí son los mejores Y a ver, a ver, cuando vamos a aprender Que la vida es más pobre Gracias por ver el video